hola qué tal dice amigos yo soy dice trooper en este nuevo vídeo para este hermosísimo canal y vemos aquí que tenemos a un siniestro corp de la siniestro corp wars y bueno es más que nada sin nuestro aquí tenemos a ese bello personaje morado que no es barney que es parte de mi infancia también de este lado podemos ver que dice que es el número 6 aunque ustedes no los vean de este lado tenemos una bonita imagen de él que no tiene nada que ver con el cómic ni modo y bueno bueno que no tiene nada que ver con la figura no con el cómic lo lamento y aquí tenemos otra vez al siniestro que dice que es un platinum edition de mac parley vamos a abrirlo a ver qué buenas cosas trae con él bueno amigos aquí tenemos a siniestro afuera del empaque que no me hubiera desilusionado tanto por dos razones una si fuera amarillo completamente dos si tuviera su propia base para volar pero está muy bien me gusta el corte de peso pluma que trae así que bueno así trajerá la muy cana 3 de peso pluma pero bueno vamos a ver qué puede hacer esta figura con sus primero que nada con sus accesorios y después veamos más de cerca a la figura en sí bueno la figura trae consigo su porta tarjeta tiene la tarjeta de frente que pues no se parece mucho a la figura y la historia que viene la parte de atrás también tenemos unas construcciones que se parecen a mucho a las garras del doctor octopus de saint rey me porque no sé y también tenemos su pequeña linterna amarilla que es un buen toque me gusta mucho bueno tala siniestro siempre se nos ha dicho que es uno de los mejores linterna verdes sólo que me dejó algo sorprendido cuando fue el evento de crepúsculo esmeralda y que halva a pelear con él y lo mata así nada más bien fácil y bueno aquí tenemos el disfraz de pues siniestro y me gusta mucho esta como se ve difuminado el amarillo en el traje se ve muy muy exquisito muy bien sólo que siento como que está de ladito no sé si se puede observar porque no está completamente centrado el cuerpo ahí está centrado pero sigo teniendo como que esa sensación de que está de ladito no sé está muy bien hecho el patrón sinceramente parece está en todo el traje excepto aquí y en los guantes está muy bien hecho sinceramente me gusta mucho cómo se ve este las botitas las botitas están muy bien botitas de policía o de han solo por la parte de atrás pues tiene no no tiene un buen cake pero se le nota que tiene un buen cake está muy hombrudo y siento que aquí así parece un duende un duendecillo de navidad si lo ves así parece un duendecillo navidad sólo por el gorro y está listo el bigote y los ojos tiene pues me siento la cara de toda la pinta de malo es como anakin skywalker en star wars tenía toda la pinta de ser una persona mala y todavía le hacían bullying y se hizo malo y en siniestro pues su soberbia o si yo soy mejor hoy si nadie puede conmigo ay cállate ya esté malo de una vez lo siento y pues los cuernos las orejitas en punta de vulcano están muy muy bonitos se ve muy chulo y bueno por qué no así se pone su su linternita de este lado para ir a comprar fruta del mercado no no es cierto y pues el accesorio de los tentáculos del doctor octopus se pone por aquí como pueden observarlo aunque siento que está mal centrado quizás no lo puse de buena manera pero igual ya saben que se pone pues como por así de alguna manera no sé cómo pero ustedes encontrarán la manera bueno lo intenté pero me gusta mucho la linterna está con madre la neta vamos a ver si es verdad que puede invocar los poderes del siniestro me imagino que no es la primera vez que ponen esta linterna de traer también con el batman amarillo la linterna ajale que chulo se ve y bueno porque no pasamos a su articulación siniestro podemos ver la cabeza tanto así para poses de vuelo y así hacia abajo podemos verla del lado otro sin problema y tiene movimiento muy bueno en el cuello en 360 el brazo muy bien puede moverlo en unión más grande digo más hacia adentro así pero no porque tiene esta parte no sé por qué no le hicieron bien quién sabe puede moverlo hacia arriba tanto así y puede pues mover el bíceps en 360 doble unión en el codo movimiento en la mano de macfarlane ya saben cómo depende de cómo lo pongas hacia arriba o hacia abajo en el eje cc x en el torso está muy bien el movimiento puede moverlo del lado otro sin problema también en la cintura muy bien el movimiento un split casi perfecto hacia adelante tanto así y hacia atrás tanto así doble unión en la rodilla el pie hacia adelante así el pie hacia adelante hacia atrás este movimiento de un lado otro movimiento en el dedo de la bota aquí tenemos a john stewart linterna verde junto a siniestro linterna verde amarilla ama azul y pues observamos que pues john stewart tiene su traje muy lleno de formas y el de siniestro pues es más pulcro más sencillo más único como pueden observarlo pues si está lleno de formas aleatorias dentro del traje que pues no ayudan a nada y me recuerda un xenomorfo pero el de siniestro es un traje elegante sin mucho retoque y a lo que va porque siniestro y es como el conde doku y se ve muy bien bueno amigos aquí tenemos a siniestro en una pose dinámica utilizando todo lo que viene en él y sinceramente siento que es como un villano como el conde doku así de que con mucho porte estilo elegancia no sé qué piensan ustedes siento que debe ser el mostacho el mostacho es lo que te te da a pensar eso que no tengo otros linterna verde si no hubiera puesto que estaba peleando con otros porque bueno al jordan digo al jordan no no lo tengo solo salió en un tupac que flojera comprarlo nada más por jordan y bueno aquí tenemos a este personaje y siento que si se hubiera venido en amarillo hubiera estado mejor para mí qué piensan ustedes amigos les gusta siniestro o les da igual yo soy DC trooper nos vemos después dice amigos bye bye